Más de un millón de personas ha visto un video que publiqué hace varios meses acerca de cómo desintoxicar el hígado y bueno, a través de este video me han dejado pues varias de sus inquietudes, me han pedido que siga subiendo más información acerca de cómo desintoxicar el hígado, así que bueno, en este video te voy a compartir cómo preparar jugos muy fáciles de seguir y con ingredientes muy fáciles de conseguir, la verdad. Entonces, bueno, como bien sabemos, el hígado puede recuperar y transformar toxinas y convertirlas en inofensivas antes de evacuarlos. Por esta razón es muy importante limpiar nuestro hígado al menos una vez al año, ya que se acumulan grasas y puede empezar a fallar y generar enfermedades hepáticas. ¿Cuáles son estas enfermedades? Bueno, yo te voy a decir. Si por ejemplo tú has tenido un exceso de gases, distensión abdominal, indigestión ácida, náuseas, dolor o una sensación de llenura en tu estómago, cólicos, estreñimiento, diarrea, color amarillento de la piel y de tus ojos, bueno, déjame decirte que debes tomar mucho cuidado porque esas son una de las indicaciones de que tu hígado no está limpio. Entonces, bueno, hay que tomar muy muy en cuenta lo que hay que hacer para poder limpiarlo. Es súper fácil, el hígado es muy noble y la función que realiza en verdad, pues bueno, garantiza el bienestar de nuestro cuerpo. ¿El hígado? El hígado, pues, realiza varias funciones que una vez que se ven afectadas, comienzan a aparecer enfermedades que, bueno, son enfermedades bastante, bastante indeseables. Entonces, bueno, hoy te voy a compartir cómo preparar zumo de limón con agua tibia. Esa es la primera recomendación. Ok, solamente vamos a necesitar el zumo de un limón y una taza de agua tibia. Lo tomas en ayunas y te va a ayudar a eliminar toxinas del cuerpo. La acidez del limón despierta el sistema digestivo promoviendo un hígado sano y un metabolismo activo. Entonces, bueno, no hay nada más sencillo que por la mañana en ayunas tomas un limón o dos limones, un vaso de agua tibia y, bueno, mezclas el limón con el agua tibia y listo, lo bebes. De esta forma tú garantizas que tu cuerpo esté, pues, realizando una limpieza dentro de lo que viene siendo exclusivamente el hígado. Ahora bien, el zumo de manzana y diente de león. Este jugo, este zumo de manzana, únicamente lo vas a tomar por una semana. No necesitas tomarlo más allá de una semana, sino que únicamente, pues, ocho días es suficiente. Debes usar seis hojas frescas de diente de león, una manzana, un diente de ajo, una cucharadita de jengibre rallado y media rebanada pequeña de cebolla. Para preparar solo vamos a necesitar lavar las hojas de diente de león y partir la manzana por mitad. Hay que remover las semillas, retirar la piel del ajo y la cebolla, agregar el jengibre fresco, colocar todo en la licuadora y queda listo para disfrutar. Lo debes consumir, como antes mencionaba, solo por una semana y no abusar de esta bebida. Esta bebida va a ayudar a limpiar tu organismo, ¿ok? Entonces, bueno, otra preparación es zumo de remolacha con limón. ¿Qué es la remolacha? Es lo que nosotros aquí en México conocemos como betabel, ¿ok? Entonces, bueno, solo vamos a necesitar un betabel grande, un limón grande o dos pequeños. Para preparar hay que lavar, pelar y picar la remolacha, exprimir el jugo de dos limones y luego vamos a mezclarlos con la remolacha, añadir un poco de agua y colocar todo en la licuadora. La remolacha, el betabel, cuenta con una sustancia que le da un color muy característico, que lo vas a notar un morado intenso. Esto ayuda a eliminar de nuestro cuerpo los metales pesados y a prevenir condiciones como el cáncer de hígado y por su parte el limón va a ayudar a limpiar el hígado y el colon de forma efectiva. Así que ya lo tienes, son varias opciones que hoy yo te estoy dando para que tú puedas ponerlas en práctica. Son ingredientes fáciles de conseguir y bueno, todo sea por mantener limpio tu hígado, que pues sin él lamentablemente no podemos estar sanos. Así que bueno, toma nota de nueva cuenta de este video, compártelo con tus familiares y bueno, ayúdales y ayúdate a ti mismo a tener una buena desintoxicación de tu hígado. Y como sé que te encantó este video, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos videos en este canal. ¡Gracias!